Hola chau chicas, los que no han ganado, yo soy Paula, el canal sama moj de Paula que la dejo aquí abajito En el video de hoy lo que voy a hacer es un moj, así que las velo dentro Intro Bueno lo que voy a hacer ahora, me acabo de levantar Estoy con el pijama, mirad, pijama, me pongo una chaqueta porque hace frío, ya que el sol pues me la quito Estoy en tirantes, pero hace frío, solo que me la pongo la chaqueta Y ahora me voy a poner, ¿vale? ropa, no voy a poner mi lenis, no, no Porque hoy voy a comer en casa de mi abuela, ¿vale? Entonces pues voy a ir, además le voy a coger un pantalón, no sé si tengo, no sé, no sé si tengo Bueno pues, y me voy a maquillar un poquito Vamos, a ver si me quito este gran de maquillaje Bueno, pues eso, me voy a poner la ropa Y a ver que me pongo, no sé, me voy a poner a mí Bueno pues, ya está Y ahora lo que voy a hacer es ponerme y esperar el pantalón, mirad y la camiseta A mí me encanta con esta camiseta Puedo, a tiempo que no la pongo y voy a ponerla por salir Ya está, os voy a comprar, obviamente que me pongo un chanita Como ya a veces, pero hoy no, hoy voy a comer en casa de mi abuela Entonces, vale, os voy a dejar aquí Bueno pues, ya estoy vestida Y ahora mirad, es el look Estas camisetas, mirad Y estos, bueno, pantalones que no puedo Y estos pantalones, súper chulos Mirad, os enseño los que es pantalón Mirad El look de hoy, estos pantalones Vale Y bueno pues, de payos y de castellos, no sé Tu veía Bueno, me lo voy a poner, a ver, a ver que me pongo No sé que ponerme Bueno, me voy a poner, mira, esto es lo mismo Uno mismo, es igual Es que a mí, pero tengo un percance Casi todos los pares que tengo aquí Estas sin par Por ejemplo, este, estas sin par Es decir, lo mismo Me gustan los blancos o los negros Es que no tengo nada, ni un par Un gran y negro, que ya los gasté todos Vale, seguro, me pongo esto y ya está Da igual Bueno, rosa y morado me quedan muy bien Pero bueno, da igual Me voy a poner estos Y de prayeros No sé que puedes poner Bueno pues al final vino mi abuelo Y pues fui con él Vale, eso que no grabé nada Grabemos para ir al campo Bueno Que me voy a merendar Y punto Bueno pues Ya estamos al día siguiente Bueno pues ya me vestí Para ir a caminar Y estoy viendo los palleros Los doños El look de hoy Pues una sudadera Vale Una camiseta azul Y los Lelis estos Mira Y los palleros rosita Los Y yo Y yo A copiar Física Y bueno pues Me voy a pinar todavía Y ya nos vamos Bueno pues ahora mismo Estuvimos con mi perra Que está aquí arriba Y Os dejo por aquí Una foto con ella Y con mi perro Y bueno pues Ahora vamos Caminando para casa Bueno pues Ya llegué a casa Y no sé si voy a hacer los llueveres O los hago por la tarde Es que ahora me da Un poco de pereza Estoy un poco de cansada Bueno voy a A pereza Voy a ir para la cocina Bueno pues Ya he comido Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Subir un rato arriba Aunque Me da hasta que hacer los deberes Dijo mi hermana que igual Por la noche Hace deberes Y entonces pues Si los haga Se los hace ella Yo también Pues eso Voy a ir Arriba Un rato Voy a estar en el sofá Y tal Voy a aburrir La verdad Pues eso Y mi hermana Mi hijo se iba Para Para A ver a sus amigas Y tal Tengo que Sola Si estuviera con ella Pues hacía Vamos algo Y tal Pero Se va Hasta aquí El video de hoy Si ha gustado No os olvidéis De darle un like Suscribirte al canal Activate la campanita Para que te Llegue la notificación Hasta el próximo video Adiós Gracias por ver el video